Hoy en Yucatán bajo la lupa, Videgaray renuncia y Enrique Peña Nieto hace unos cambios en su gabinete ante este anuncio del secretario de Hacienda y Crédito Público. Varios movimientos se efectuaron al respecto. ¿Cuáles fueron? Escuchémoslo en voz de nuestro presidente y también lo vamos a observar. El presidente Enrique Peña Nieto nos lo dice. Adelante Enrique. Ha sido un funcionario comprometido con México y leal con el presidente de la República. Muchas gracias Luis por el servicio que le has prestado a nuestra nación. He designado al doctor José Antonio Mid Curibreña como secretario de Hacienda y Crédito Público. Quiero informar que he decidido que el licenciado Luis Enrique Miranda Nava deje su responsabilidad como subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación para que a partir de este día se desempeñe como el nuevo secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la República. Vámonos a notas locales. Una primaria en Ciudad Cauquel, específicamente la Narcedalia García Aguilar. Pues su aula móvil que la habían dotado ya está para llorar. Se está cayendo a pedazos. Y los niños pues están tomando clases en un pasillo de ese plantel. No tienen ni pizarra. Apenas y dan las sillas. Bueno, en fin, todo un relajo. Los padres de familia ya dieron a conocer estas anomalías y esperan que pronto el secretario de Educación, Víctor Caballero Durán, tome cartas en el asunto. Vámonos a más información. Y si a usted no le da hueva la cultura, pues hoy arranca el otoño cultural. Fíjese que será hasta el 9 de octubre donde más de mil artistas van a estar presentando su trabajo. El telón lo estará abriendo el ballet folclórico de Cuba. Y por supuesto, usted tiene que llegar dos horas antes por sus boletos, ya que solo estarán dando dos por persona. Y fíjese que en la Mérida Humana, específicamente en el kilómetro 16, hayan bolsas de pieles de perros. Así como usted lo oye, bolsas. Y adentro habían pieles de perros. Únicamente sus pieles se habían extraído lo que era toda la carne. ¿Será esta una estrategia para el combate hacia los perros callejeros que se da en Humana y por supuesto también aquí en Mérida? ¿O será que la carne la están utilizando para el cochiferro de los domingos? ¡Qué barbaridad! Como sea, esto es algo que las autoridades, tanto de Humana como de Mérida, deben esclarecer. Hasta aquí con la información, nos escuchamos mañana.